Buen día, mi nombre es Néstor Hernando Martínez, soy docente de la Corporación Educativa Indioamericana. El día de hoy vamos a hacer un video acerca del tutorial del calibrador Vernier. En este tutorial pretendemos dar un significado a este calibrador, la forma como debemos nosotros tomar una medida, las variables que debemos tener en cuenta por ser una herramienta de medición y predecisión, y a su vez para los alumnos de la Indioamericana, el manejo de la lectura en fracciones de pulgada, que todo técnico en aeronáutica debe manejar directamente o leerla directamente en el calibrador Vernier. En este video queremos, primero que todo, resaltar la importancia del calibrador Vernier, sus definiciones, sus partes, las formas como nosotros vamos a tomar la lectura, lo más exactamente posible, y manejar el concepto de que, por ser una herramienta de precisión, debe manejar las variables de una buena lectura y una buena interpretación de dicha lectura. Entonces, el calibrador Vernier viene de su inventor, señor Francis Vernier, que fue el primero que ideó la regla matemática, entonces con esa se basó este calibrador. Se le recibe el nombre, ya que con él se toman medidas de piezas que han sido fabricadas y que han sufrido un proceso de manufactura, y a Levas lleva un control de calidad. En esto vamos a determinar las partes del calibrador. En ella vamos a mirar las mandíbulas para exteriores. Estas nos permiten tomar las medidas o las dimensiones exteriores de nuestra pieza de una forma tal que nunca vayamos a chocar la regla fija con la pieza para que la medida sea lo más exacta posible. A su vez, tenemos las puntas para interiores, que nos permiten tomar el diámetro de los agujeros que están en nuestras piezas de forma interna, de esta forma. Podemos tomar diámetros mínimos como también diámetros mayores. A su vez, tenemos una barra de profundidad. Esta barra de profundidad nos permite determinar qué tan profundo es un agujero para el tipo de tornillo que vamos a utilizar. Entonces, simplemente posicionamos nuestro calibrador y bajamos la barra lentamente hasta que llegue a su posición. ¿Listo? A su vez, tenemos una regla fija, que es la que aparece aquí, una barra. Una regla fija que tiene dos medidas, una para milímetros en la parte de abajo y en la parte superior, una en fracciones de pulgada. El que se desplaza hacia arriba y hacia abajo se conoce como el Nonio. El Nonio recibe el nombre, el apellido de su inventor, ya que él trató de darle como cierta exactitud a las medidas. Entonces, el señor Nonio inventó dicho mecanismo. Entonces, aquel que desplazamos en un sentido y en el otro recibe el nombre de Nonio. Aparece el cursor, que es esta parte de acá abajo, que nos ayuda a sujetar la medida, a sujetar nuestra pieza y apretarla. Entonces, con esto podemos darle exactitud a la medida y a su vez tenemos nuestro tornillo de fijación, que nos permite que la medida sea lo más exactamente posible. Ya hemos visto las partes del calibrador Bernier. Ahora vamos a mirar su clasificación. El que, como técnicos, utilizamos frecuentemente es el calibrador universal o pie de rey universal. A su vez aparecen los calibradores de esfera o con carátula que desaparecen Nonio y en él aparece un comparador de carátula en el que la medida ya es más directa. Aparece un tercera como un pie de rey digital en el que la medida ya es más directa, ya la toma de la medida es directa y el técnico ya su medida no tiene que dedicarse a hacer conversión ni nada de eso, sino ya toma la medida directamente desde la pantalla. Bueno, hablábamos de las variables que hay que tener en cuenta cuando tenemos un calibrador Bernier. Las primeras es la forma como tomemos la medida. Primero que todo, tenemos que verificar que nuestro calibrador no esté dañado. Para saber que nuestro calibrador no esté dañado, debemos cerrar completamente las dos mandíbulas, asegurar la medida y revisar que el cero que está en el nonio coincida con el cero de la regla fija. También en ambos extremos, tanto en la parte de los milímetros como en la parte de las pulgadas, los ceros deben coincidir exactamente. Esa es una de las formas en que podemos determinar que no está tan desgastado nuestra herramienta de trabajo. Listo, ya hemos revisado lo que es que nuestro calibrador se encuentre bien. a su vez, podemos utilizarlo de esta forma sobre una base bien firme y tratar de bajar nuestro profundímetro. Si el profundímetro no sale, entonces puede indicarnos que tampoco hay un desgaste anormal de nuestra pieza. Como hemos observado, hemos revisado que nuestro calibrador se encuentre en buen estado. El segundo elemento a tener en cuenta para manejar un calibrador es cómo vamos a tomar las medidas. En este caso, cuando vamos a tomar las medidas interiores, debemos revisar que nuestro calibrador siempre esté a 90 grados con respecto a la sección que vamos a medir. A su vez, cuando tomamos la medida de exteriores, debemos revisar que el calibrador no tenga ninguna inclinación anormal, sino que siempre esté a un ángulo exacto, en este caso guardando los 90 grados con respecto a la base. Miramos que la pieza siempre debe estar sobre la mesa firme y tenemos las dos manos libres para poder tomar la medida. Entonces, con el cursor empujamos y con la mano libre aseguramos la medida. A su vez, para tomar la posición o tomar la medida de profundidad, el calibrador siempre debe asentar bien sobre la pieza, no debe quedar bailando, sino que en cierta forma tome una base firme y bajamos la medida. Con la mano que nos queda libre, aseguramos la medida. ¿Listo? Entonces, con estas dos variables, un buen calibrador y una buena toma, pasaremos a lo que es la buena interpretación de dicha medida. Bueno, en esta última parte de nuestra charla quiero indicarle la forma como vamos a realizar la lectura en fracciones de pulgada. En esta tenemos los dos elementos que indicamos en un principio que es la regla fija y nuestro nonio. En la regla fija hemos dividido una pulgada en 16 partes iguales. Es decir, que cada una de estas lineas o cada una de estas fracciones representarán un dieciséisavo de pulgada. Tal como aparece dicha representación aquí en nuestro tablero. Tenemos de un dieciséisavo, dos dieciséisavos, tres dieciséisavos, así hasta completar los dieciséisavos. En esto representará nuestro valor de pulgada. Para darle mayor precisión cogieron y hemos dividido cada uno de esos dieciséisavos en ocho partes iguales. Al dividir un dieciséisavo en ocho partes iguales nos quedaron fracciones de un ciento veintiochoavos. Es decir, esos valores de un ciento veintiochoavos están representados en esta sección que es la parte del nonio que representa las fracciones de un ciento veintiochoavos. Entonces, tenemos un ciento veintiochoavos, dos ciento veintiochoavos, tres ciento veintiochoavos, cuatro ciento veintiochoavos, cinco ciento veintiochoavos, seis ciento veintiochoavos, siete y ocho ciento veintiochoavos. A su vez, fuimos simplificando un sesenta y cuatroavos, un treinta y dosavos y tres sesenta y cuatroavos. ¿Qué es? El estudiante se encuentra con la dificultad de cuando toma una medida tratar de relacionar estos valores de un dieciséisavo con estos valores de un ciento veintiochoavos. Entonces, la metodología que pensamos explicarles es como tomando la medida con el nonio convertimos los valores de un dieciséisavo. Tal como aparece aquí en nuestra regla, tenemos que buscamos en el nonio, en la medida, en el nonio la línea que da exactamente. En este caso, un ciento veintiochoavos, dos ciento veintiochoavos, tres ciento veintiochoavos. En este caso, tenemos la línea del nonio tres ciento veintiochoavos que da exactamente. Cuando hablamos de tres ciento veintiochoavos, nos indica nos indica que el valor de un dieciséisavo debemos multiplicarlo por ocho. Tal como vamos a realizarlo a continuación. Tomamos las líneas, las fracciones de un dieciséisavo desde donde empieza el valor de pulgada hasta antes del valor del cero del nonio. Es decir, tomamos un dieciséisavo, dos dieciséisavos, tres dieciséisavos, cuatro dieciséisavos y cinco dieciséisavos. Cinco dieciséisavos. Pero como podemos observar, tenemos dos denominadores diferentes. Para poderlos sumar, tenemos que tener valores de denominadores iguales. Por lo tanto, como indica aquí este ciento veintiochoavos, simplemente multiplicamos esas fracciones de dieciséisavos por ocho. Tenemos nuestro valor de tres ciento veintiochoavos más cinco por ocho, cuarenta. ciento veintiochoavos. Es decir, tenemos en valores de fracción cuarenta y tres ciento veintiochoavos. A su vez, no debemos olvidar el valor de dos pulgadas que aquí aparece. Es decir, que el valor de la medida es dos pulgadas cuarenta y tres ciento veintiochoavos. Este método busca que el estudiante se familiarice en su lectura directa. Es decir, según el valor que caiga en el noño, simplemente multiplicamos los valores de las fracciones de dieciséisavos de acuerdo al valor en que caiga en un principio. Es decir, siempre que caiga en valores, de un ciento veintiochoavos, tres ciento veintiochoavos, cinco ciento veintiochoavos y siete ciento veintiochoavos, multiplicaremos los valores o las cantidades de fracciones de dieciséis por ocho. A su vez, si cae en valores de dos ciento veintiochoavos, es decir, simplificando, nos quedan fracciones de un sesenta y cuatroavo, es decir, multiplicamos estos valores de dieciséis por cuatro. Cuando en el noño se marca el valor de cuatro, ciento veintiochoavos representa un treinta y dosavo, es decir, los valores de dieciséisavos los vamos a multiplicar por dos. Haremos dos ejemplos más para que el estudiante trate de familiarizarse con el concepto. vamos a mirar aquí en este caso, seis, en este caso, vamos a tomar aquí, listo, aquí. En este ejercicio vamos a ver qué línea del noño coincide exactamente con la línea de la escala fija. podemos observar que cae la de, que coordina la de seis ciento veintiochoavos, es decir, ese valor equivale a un tres sesenta y cuatroavos. Equivale a tres sesenta y cuatroavos. Por lo tanto, a esos tres sesenta y cuatroavos le vamos a agregar los valores de dieciséisavos que vamos a leer desde el valor de la pulgada hasta la línea anterior al cero del noño, es decir, una, un dieciséisavo, dos dieciséisavos y tres dieciséisavos. Pero como nos hemos dado cuenta que cayó en un valor de tres sesenta y cuatroavos, esto lo vamos a multiplicar por cuatro. Es decir, que estos tres dieciséisavos los vamos a multiplicar por valores de cuatro. ¿Para qué? Para poder tener un denominador en común. a su vez tendríamos los tres sesenta y cuatroavos más tres por cuatro doce más los sesenta y cuatro. Es decir, tenemos un valor de fracción de quince sesenta y cuatroavos. sin olvidar el valor de tres pulgadas que aquí tenemos. Es decir, la medida que tomamos es de tres pulgadas quince sesenta y cuatroavos. Entonces, la metodología es simple. Tomamos el valor que nos entrega el noño, ese es el patrón o el que nos va a indicar por qué número debemos multiplicar los valores de un dieciséisavo para así tener denominadores comunes y poder realizar la lectura directa. En esta forma, a su vez, la única podemos indicar en el caso en que podamos solo leer en valores de dieciséisavos. dieciséisavos. Solo podemos determinar valores de dieciséisavos siempre y cuando el noño, el cero del noño coincide exactamente con la línea que aparece en la regla fija. En este caso, el cero del noño cae directamente con una línea de la regla fija. Ahí, en este momento, es cuando debemos leer en valores de dieciséisavos. Un dieciséisavo, dos dieciséisavos, tres dieciséisavos, cuatro dieciséisavos, cinco dieciséisavos, seis dieciséisavos y siete dieciséisavos. Es decir, la medida que acabamos de realizar es de tres pulgadas, siete dieciséisavos. Siete dieciséisavos. A través de este método, la lectura es directa y no tenemos que estar simplificándola, ya que, como tomamos los valores ya simplificados, ya la lectura se hace ya más directa y concreta. Esperamos que con este método se haga más sencilla la lectura por parte de los estudiantes. ¡Gracias!